Vamos con el mensaje para Acuario, para estos días o en el momento que abra esta lectura. Bueno, Acuario, en estos días o en el momento que abran la lectura, alguien vendrá a ayudarte. Ayuda, o sea, en algún aspecto de la vida que estéis viviendo, recibiréis ayuda. Y vamos a ver mis estrellas mágicas que hice para estos días, que siempre son portadoras de mensajes, como tareas, tareas a hacer. Bueno, Acuario, regala perdón. Estos días regala perdón a quienes hicieron de tu vida un camino de lucha continuo. Y sobre todo, perdónate a ti mismo por dejarles hacer eso con tu vida. Bueno, ya sabéis, Acuarios, tenéis que estos días que son tan importantes, estos días de fiestas que llegan, tenéis que perdonar a quienes hicieron de vuestras vidas un camino de lucha continuo. Y sobre todo, perdonaros a vosotros mismos por dejar que hicieran eso con vuestras vidas y con vosotros. Sobre todo, os tenéis que reflejar, no todos los Acuarios, por supuesto, sino aquellos en los que abran el mensaje en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!